El día de hoy tenemos cuatro casos sospechosos que ya se hizo la muestra para envío al laboratorio. Es un varón de 18 años, otro varón de 41 años, una mujer de 26 años y una mujer también de 41 años. Estas cuatro personas están ya en estudio, están aislados. No son familiares, sino que son de contactos de terceras personas que han estado, porque debo indicar que nosotros tenemos 88 personas de contactos identificados.